¿Qué creen? Estoy aquí con mi teléfono y checando la aplicación, la resurrección de la aplicación de Soundscape. Ajá, ese GPS que tanto me ha encantado y que ya lo descontinuaron ahora el pasado julio. Bueno, lo pusieron open source, lo pusieron abierto y ¿qué creen? La resurrección de Soundscape que tanto me gustaba, regresó y se llama a... Configuración, configuración, muy vista, activa. Voice Vista, siempre me confundo, le llamo Audio Vista, pero es Voice Vista. Lo tengo aquí abierto, deteniendo mi teléfono y les voy a mostrar. A ver, cambié mi teléfono en español, a ver qué. Cuando lo puse en el selector de apps, cuando lo abres, inmediatamente le dice hacer búsqueda y en la parte superior de la pantalla le voy a hacer clic a la derecha. Donde estoy, igualito que Soundscape, le puedes preguntar dónde está, lo hace muy bien. Flic a la derecha. ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Qué hay a mi alrededor? Le voy a poner... Wow, está igualito que el Soundscape, le voy a hacer clic a la derecha. ¿Qué hay delante de mí? ¿Qué hay delante de mí? Mr. Glim, 370 pies adelante a la derecha. Native Actire Almacenar, 410 pies adelante. Super Cladine Van Lazzin, 450 pies adelante. Marisa Burgoyne, 645 pies adelante a la derecha. David Botel, 660 pies adelante a la derecha. Buenísimo, ¿verdad? Le voy a hacer clic a la derecha. Repetir el último aviso. Aquí te repite el último aviso del que estés haciendo cuando le pones una baliza. Baliza no iniciada. Silenciar todo. Botón. ¿Puedes al licenciar? Silenciaciones de navegación. Precision, 14 pies. Botón. A 14 pies, no sé de qué. Mirando al subeste. Oh, esto me encanta porque te dice dónde estás mirando. I'm going to show what I'm actually facing, northeast or south, right? So, aquí te dice. Mirando al subeste. Mirando al subeste. If I'm facing my videographer, si estoy enseñando mi videógrafo, me dice. Si has activado los barras de pestaña. Oh, a minute. Mirando al subeste. Mirando al subeste. Me voy a voltear acá a mi derecha. Mirando al subeste. Mirando al noroeste. Mirando al noroeste. Eso me encanta porque es un compás que nos puede decir. Creo que el Soundscape no lo tenía. Pero, ¿qué creen? Por ahí en la convención del CISAN, conocí al creador de Soundscape. Y estaría yo casi segura que él, por eso lo pusieron en open source. Porque dejó de trabajar para Microsoft. Trabajó 15 años y ahora está trabajando en el robot que se llama The Glide. Por ahí mi amigo Jaime en Barcelona hizo toda una reseña, un artículo ahí que hizo buenísimo, muy detallado. Lo leí. Se los paso para que lo lean y aprendan de este. Por aquí les voy a compartir el video de Glide. Lo traté en la comisión. Y Jaime, te tengo que decir que el Glide te encantará para andar en la calle. Bueno, por ahí les cuento más. Ah, no sé. Tendría que preguntar por ahí que conocí a Amos. Se llama Amos Miller. Y él es el que ha creado esta aplicación de Soundscape. No sé si él tomó esto y porque ya no trabaja para la compañía después de 15 años. Por eso lo pusieron en abierto y lo agarró. Le ha agregado nuevas cosas, nuevas características a esto. Si es que es él. A la audio vista me encanta. Y esta aplicación la verdad es que hace gran diferencia. Por acá está abajo. Si has activado los barras de pestañas. Por acá abajo tienes las pestañitas. Los alrededor. Puedes poner marcadores de los lugares donde vas. Rutas. Los ajustes. Y en los ajustes es donde le puedes cambiar un montón de cosas. Traté de cambiarle el idioma. Pero bueno, lo que me funcionó es mis ajustes del iPhone y cambiarle a español. Y lo creo. Está buenísima. No sé, a mí me encanta porque te apisa un montón de lugares en donde vas. Y le puedes poner una baliza y llegar a tu destino. ¿A dónde vas? ¿Qué haríamos sin las aplicaciones? Bueno, les cuento por ahí acerca del Glide. Y cositas que encontré en la convención. ¿Sí? Está congelante aquí. ¿Sí? ¿Qué creen? Ando por acá en Europa. Y desde acá compartiéndoles. A ver, por ahí les cuento. Adiosito. Bye. Love you. Gracias.